Tubercovich de Verde Interior Tienda Online Este es mi canal de YouTube Y hoy estoy revisando mi cosecha de pequeños tubérculos de Crinium Powelli Aparentemente estos tubérculos, estas bolitas tiran como un brote A partir del cual se desarrolla el pulvo Y en la medida que va creciendo ya empieza a tirar las raíces Tenemos gumbitos en diferentes estados Todos se comportan de la misma manera Este todavía no tiene las raíces desarrolladas Ahí se empiezan a ver las puntitas que salen Y teníamos uno por acá Que era el que mejor demostraba la situación de cómo se desarrolla la planta Acá tenemos uno que todavía no tiró nada, aparentemente Este Este acá Ahí se ve cómo se separa O sea, como este tubérculo o lo que sea O organismo de reproducción Se va Tira como un brote A partir de ese brote se desarrolla el bulbo Empieza a tirar raicillas Y el mismo bulbo después empieza a brotar Las pequeñas, las hojas El brote de hojas O sea, esto es como el organismo de reproducción Una vez que el bulbo toca la tierra Hagamos un ejemplo acá Una vez que el bulbo toca la tierra Empieza a penetrar sus raíces en la tierra Y a partir de ahí Empieza a desarrollarse A alimentarse Y a darle más fuerza al desarrollo del bulbo Y a crecer nuevas hojas Las hojas nuevas O las hojas propiamente dichas La verdad, es la primera vez que Veo este tipo de De reproducción O sea, no había dado cuenta De este tipo de reproducción Es interesante O sea, tendría que haber grabado este video Cuando coseché estas Bolitas para ver de dónde salen Más aquí Estamos acostumbradas Todo Concesse Que Boa T Quanto Quanto 풀 F Quanto Quanto C Gracias.